Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que TikToker asegura que Gerard Piqué la invitó a hacer un trío sexual, la joven ofreció detalles de cuando y como supuestamente el ex futbolista del Barcelona le hizo la propuesta cuando aún estaba con Shakira. Storytimes es el tiempo en el que los usuarios de TikTok cuentan anécdotas personales a veces cargadas de humor y otras con giros inesperados. Este fue el caso de la joven Cristina Ducey quien publicó un video en el que asegura que Gerard Piqué le propuso un trío a su hermana aún estando con Shakira. En el clip Ducey contó que su hermana menor de 19 años en ese entonces y una amiga se encontraban en la discoteca Otusuts de Barcelona en el año 2019, cuando un empleado del jugador de fútbol les hizo la presunta preposición. Fueron miércoles un día súper parrandón, dice en su relato, se acerca el de seguridad de Piqué o sea su guardaespaldas y le dice que Piqué quiere unir las mesas y si están dispuestas de unir las dos mesas y saben seguir pasando la noche. Luego siempre según su relato les hizo una nueva oferta, este mismo hombre se acerca y les dice que Piqué está muy interesado en hacer un trío con ustedes dos y ellas como que nosotras solamente queremos una foto con él, nada que ver y él se molestó mucho y les dijo que no, no es ninguna foto y tal pero bueno nada, después obviamente se tuvieron que ir porque el tipo estaba full molesto y así quedó relata. Como respuesta a la avalancha de comentarios, la propia protagonista de la historia respondió a varias preguntas de los usuarios y ofreció detalles de lo que supuestamente ocurrió. Nosotros entramos a la discoteca normal, teníamos un VIP y el grupo de Piqué estaba en la otra mesa, en otro VIP, como más cerrado que es para famosos. Según ella, un guardia de seguridad del grupo, del futbolista se les acerca y les dice, les tengo que preguntar, Piqué está preguntando si puede mover la mesa aquí con ustedes, a lo que ella respondió, no hay ningún problema. La tiktoker afirma que el catalán iba acompañado por su hermano y unos amigos y que ellos se negaron a hacerse una foto con ella en el local y le propusieron hacerlo en el after party. Este supuesto after, según detalles, sería una de las casas de Piqué, donde se arman unas fiestas súper buenas. Después él se me acerca y me hace la propuesta. ¿No te gustaría que hiciéramos un trío con tu amiga? La usuaria asegura que para ella fue un trauma total y que se fueron del local. ¡Gracias!